Domingo, ¿cuales? Ah, ¿vala, ¿vala? ¿Por qué? Ah, sí, sí. ¿Por qué? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿En serio? Tengo que ir a su gasilio. ¿Especial guest? ¿O qué tal? ¿Y a mi papita? O? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.